Informativo Vida TV está en ti Amigas y amigos sean todas y todos bienvenidos a la entrevista como siempre un verdadero placer contar con su amable audiencia hoy tenemos un programa bien interesante ya que inicialmente vamos a contar con la presencia de Raúl Urdaneta quien es coordinador y director musical del programa musical de Odisat y además coordinador del décimo aniversario del Orfeón Miranda seccional Carrizal y precisamente para invitarnos acerca de este concierto está aquí con nosotros al lado de nuestro buen amigo Isidro quien es músico y además cantante de Odisat bienvenido Raúl en el segundo segmento vamos a contar con Gisely Álvarez quien es candidata por el Gran Polo Patriótico para ser alcaldesa del municipio Huaycaipuro así que vamos a iniciar con nuestro amigo Raúl bienvenido Raúl gracias a veces tenía tiempo que no estábamos en un programa siempre en concierto siempre en concierto que no está mal y por supuesto que navidad no puede faltar y eso es precisamente el tema que nos tiene hoy juntos en este escenario y es que tú nos comentes acerca de este concierto que por cierto me llama la atención la hora un viernes a las 3 de la tarde sí, eso es producto de que el concierto se va a realizar en la iglesia de Montaña Alta este viernes 8 a las 3.30 de la tarde se trata del décimo aniversario del Orfeón Miranda el Orfeón Miranda está integrado por gente que de la década del 70 hacía actividad musical en los teques y después de 33 años de vida pues decidieron reencontrarse y en el 2007 se crea la fundación musical Orfeón Miranda qué bonito son todos esos adultos contemporáneos de los altos mirandinos allí se encuentran muchas caras conocidas bueno, eso fue hace 10 años en el 2007 se dio ese concierto de reencuentro y se conformó la fundación musical Orfeón Miranda y funcionan dónde? o sea, en cualquier parte de Miranda? ustedes pueden ir ahí y actuar digamos que su fuerte son los altos mirandinos porque hacemos vida tanto de la difusión del trabajo del Orfeón como del trabajo de ensayo, etc. en los tres municipios de los altos mirandinos entonces va a ser el gran concierto y quiénes van a participar danos los detalles de ese día y este viernes este viernes 8 es el concierto digamos central porque es casualmente el día de Huacaipuro 8 de diciembre que se cumple en los 10 años del Orfeón Miranda pero igualmente vamos a realizar conciertos qué gran valor, ¿verdad? tienen ustedes con todos esos símbolos, ¿no? seguro que sea el día de Huacaipuro el día de Huacaipuro solo vamos a hablar con esta invitada ahora sí, qué bueno ese es el día de Huacaipuro es el día de la Virgen de la Inmaculada Concepción y además casualmente no fue intencional que es el natalicio del maestro Vicente Emilio Soho qué bello o sea que hay muchas cosas que confluyen ahí símbolos, ¿no? sí, así es signos, mejor dicho sí que pueden indicar que es una agrupación que va a durar para siempre porque generacionalmente ¿hay invitación a los hijos de todos esos miembros? de hecho, así es allí están las personas que obviamente son de los adultos contemporáneos que hablábamos pero familias de ellos hijos de ellos forman parte de esa actividad musical qué bonito ¿y cuáles son las piezas que piensan? el repertorio es del repertorio nacional del repertorio latinoamericano y repertorio universal y por supuesto no podía faltar el repertorio de Navidad pero otra cosa que queremos resaltar es que tenemos dos invitados muy especiales para esta actividad uno es el programa de formación musical de Odisap que es la oficina de personas con discapacidad Acción Carrizal que funcionan casualmente en la comunidad de Montaña Alta ellos van a hacer el opening la apertura qué bonito son personas con discapacidad algunos capacidad visual que cantan y tocan y son músicos pues claro, maravilloso aquí está Ali perdón, Isidro va precisamente a mostrarnos un poquito de ese talento Isidro O'Neill casualmente en representación de Odisap y también están invitados los niños del coro infantil de Carrizal y de manera muy simbólica digamos porque el director del coro infantil de Carrizal es el profesor Carlos Mosquera quien fuera alumno del profesor Marino Quintero quien dirige el Orfeón Miranda y casualmente ese día el maestro Marino Quintero va a ser objeto de un reconocimiento la orden Francisco Palacios en su única clase le van a otorgar esa orden eso lo da la Cámara Municipal la Cámara Municipal entonces claro digamos que es la cadena pedagógica pues está Marino está su alumno Carlos Mosquera y están los alumnos del profesor Carlos Mosquera van a ser puntuales para que nuestros amigos puedan asistir a las 3 arranca el concierto por favor a las 3.15 3.30 está arrancando el concierto sí excelente y bueno va cualquier persona que tenga bien asistir dentro de la iglesia así es de Montañal de Montañal bueno mira aquí está Isidro colega nuestro por cierto nuestro amigo periodista Isidro González que me trajo unos chocolates más buenos de navidad así regalo navidad chocolate yo se lo acabo de presentar a él sí cuéntanos Isidro cómo te sientes en Odisá qué nos vas a interpretar hoy en Odisá me siento bien excelentemente bien y aprovechando esta luz que nos va por lo menos el profesor Raúl lo que es la música no lo hacemos exactamente profesionalmente pero disfrutamos los pocos que hacemos y los pocos que aprendemos y los muchos aplausos que seguramente te vas a ganar mire eso es lo mejor que hay de la música cuando no se presenta ante una persona que quizás le guste o no pero te da un aplauso eso es bonito cuando te llegas esos aplausos llegan como al corazón excelente qué lindo Isidro bueno nosotros vamos a despedir este corte invitando retomando la invitación para el concierto este próximo viernes a las 3 de la tarde en la iglesia de Montaña Alta así es están todos invitados entrada por supuesto libre hay estacionamientos cercanos y bueno seguramente vamos a pasar un momento excelente yo espero estar ahí espero ser testigo de ese evento entonces Raúl vamos a despedirnos con música que nos va a regalar Isidro un poquito un tema tome en mi mano una pluma y un papel y desnude mi alma y mi sentimiento un yacimiento de amor lo que descubrí porque realmente feliz a tu lado yo me siento tome en mi mano una pluma y un papel y desnude y desnude mi alma y mi sentimiento un yacimiento de amor lo que descubrí porque realmente feliz a tu lado yo me siento en el mundo como tú no hay otra igual eres la mujer más especial que te aviste en mi pensamiento informativo mira te veo está en ti gracias 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 Gracias.